Hola a todos y bienvenidos un día más a este nuestro canal. Como podéis notar tengo una voz muy rara porque llevo unos días, unos cuantos días ya bastante resfriada. Empezó todo con un dolor de garganta normal y se ha convertido en esta máquina de mocos constante, yo lo siento, pero es así. Os quería contar hoy que hace unos pocos días tuve el placer de conocer a muchos suscriptores de este nuestro canal en un evento que se organizó aquí en Berlín en Expo Lingua. En unos días subiré vídeo del evento, no os preocupéis, lo vais a ver. Pero me hizo mucha gracia porque muchas personas me dijeron que llevaba muy poquito en Alemania y que antes de venir su forma de aprender alemán había sido a través de Lingoda. Me hizo gracia porque este vídeo ya lo estaba preparando para subirlo un poquito después del evento. Me contaron sus buenas experiencias con la plataforma y a mí me hizo muchísima ilusión porque es algo que yo recomiendo ya que yo me considero una fan absoluta de Lingoda. Me parece que hacen un trabajo increíble en cuanto a llevar idiomas a otras partes del mundo que no tienen tanto acceso a, por ejemplo, escuelas de idiomas o el idioma en sí, por ejemplo. Es muy difícil dar con un alemán nativo en Latinoamérica, por ejemplo. O dar con un americano, un canadiense nativo en España. Entonces esta plataforma lo que está haciendo es conectar muy bien los idiomas con otros países en los que no es tan fácil aprender estos idiomas y la verdad es que me hizo muchísima ilusión que me lo dijeseis. Además, a los que me comentasteis esto, os pude dar una primicia y os conté en secreto lo que os voy a contar en este vídeo a los demás. Creo que podéis ver que en mi canal yo no acepto muchísimas colaboraciones porque a mí me gusta realmente recomendar aquellas cosas en las que yo creo de verdad. Pero, por ejemplo, Lingoda ha sido una plataforma, ha sido una empresa que desde el principio yo la probé como alumna, como cliente para ver si me gustaba y desde el principio me ha gustado así que estoy muy feliz y contenta de traeros este vídeo. Si lo recordáis, en el último vídeo que hice sobre Lingoda os expliqué que iban a hacer un cambio y que ahí iba a ser la última promoción de maratones que iban a hacer. Yo en ese momento no tenía ni idea de lo que estaban planeando, pero me han explicado lo que han hecho y la verdad es que me parece una buenísima idea. Lo que pasó después de anunciar que iban a eliminar las maratones o que iba a ser la última maratón tal y como la conocíamos, muchísima gente les escribió porque querían que siguieran las maratones. Otras personas estaban preocupadas porque de verdad en algún momento querían hacer una maratón ya que, para quien no lo sepáis, las maratones lo que hacen es que te obligan a estar activo y en contacto con un idioma determinado durante tres meses sin pausa. Lo que te facilitaban era una forma intensiva, fácil y rápida de aprender un idioma de forma exponencial en solo tres meses. Entonces, mucha gente, lo de aprender bajo presión les ayudaba mucho. Creo que soy una de esas personas, yo si aprendo bajo presión, si estoy obligada a seguir un horario, un sistema, un número de clases... Yo personalmente me motivo mucho. Sí que es verdad que existe mucho agobio porque dices, madre mía, tengo que hacer todo esto, pero al fin y al cabo me motivo mucho y yo creo que a mí me funciona. Entonces, a muchas personas también les estaba funcionando este sistema y que no hubiese más maratones les afectaba en cierto sentido. Así que lo que han hecho es que, aunque quisieran cambiar por completo la maratón, decidieron que iban a mantenerlas, pero con un nuevo nombre. Ahora se llaman sprint, que creo que es bastante acertado porque al fin y al cabo estás aprendiendo, pues eso, de forma intensiva y muy rápida. Así que creo que el nuevo nombre es perfecto. Lo bueno es que han mantenido la esencia del maratón. Quiero decir, van a ofrecer dos sprints. Uno va a ser el sprint normal, que son 15 clases al mes durante 3 meses y el otro va a ser el super sprint, que son 30 clases al mes durante 3 meses. Básicamente, para estos sprints lo que hay que hacer es pagar, abonar el dinero que cuestan las clases durante cada mes durante 3 meses. Pero si, por ejemplo, en el sprint conseguís completar las 15 clases al mes durante 3 meses sin saltaros ninguna, sin llegar tarde, sin cancelar... Es decir, que cumpláis todo realmente a rajatabla, se os devolverá al final de los 3 meses el 50% del dinero que hayáis pagado. Lo bueno es que en la super sprint, es decir, la que tenéis que hacer 30 clases al mes durante 3 meses, se os devolverá el 100% del dinero que hayáis pagado. Absolutamente todo el dinero se os devolverá al final si habéis completado todas las clases de forma exitosa, si no habéis faltado, si no habéis llegado tarde, si no habéis cancelado... En definitiva, que se os premia el ser unas personas constantes y trabajadoras. Podéis elegir entre varios idiomas que son inglés, inglés de negocios, alemán, francés y español. Cualquiera de esos idiomas los podéis aprender de una forma exponencial en solo 3 meses. Los grupos, como siempre, son reducidos, unos pocos estudiantes y un profesor nativo siempre. Con lo cual, siempre, siempre, siempre estáis en contacto con alguien que habla perfecto el idioma. Podéis escuchar la pronunciación, podéis preguntar vuestras dudas. Además, también os podéis acostumbrar a otras formas de hablar el mismo idioma cuando oigáis a vuestros compañeros internacionales en la misma clase hablar en alemán. Que eso es muy bueno porque sí que es verdad que aunque aprendas muy bien alemán con nativos, tienes que aprender a entender a todo el mundo que hable alemán y no todos hablamos igual. Unos pronuncian mejor, otros peor, otros tienen un acento, otros tienen otro... Entonces, creo que eso ayuda muchísimo, sobre todo para luego desarrollar tu vida en Alemania mucho más fácilmente. Además, esto también te impulsa a ti a hablar alemán, tienes que comunicarte en alemán ya que el resto de compañeros son internacionales. No puedes comunicarte en español porque igual estás con un ruso y un francés en clase que obviamente no saben español, obviamente el ruso tampoco se va a poder comunicar en ruso, va a tener que intentar hablar en alemán y eso es lo que al final os va a hacer aprender tan, tan, tan rápido. El estar siempre expuestos al idioma y en contacto con el idioma. Bueno, obviamente empezaréis en el nivel que os corresponde, haréis un pequeño test al principio que os determinará el nivel en el que estáis y ahí podéis empezar. Para el primer sprint os tenéis que inscribir hasta el 19 de diciembre y este primer sprint va a tener lugar desde el 7 de enero hasta el 5 de abril. Tres mesecitos intensivos de idiomas. Para apuntaros tenéis que ir al link que está en la descripción de este vídeo y se os pedirá que paguéis un depósito de 49 euros. Este depósito se os descontará del pago del primer mes, no os preocupéis, no es un dinero extra, es simplemente para reservar la plaza y obviamente cuando superéis los sprints se os devolverá también este dinero, o el 50% o el 100%, dependiendo cuál sprint superéis. De hecho, para que os salga un poquito más barato hacer el depósito de vuestra plaza, os dejo este código que es sprint8 y que os descontará automáticamente 10 euros del depósito si usáis tanto el link de la descripción como este código que os dejo aquí. Como siempre las plazas son limitadas, así que es super importante que si estáis interesados en hacer este primer sprint, vayáis a reservar la plaza ya mismo. Muchísima gente quiere hacerlo y se ha demostrado con los números que han alcanzado estos años, han tenido más de 20.000 estudiantes en las antiguas maratones en estos 6 años. Es increíble, muchísima gente quiere hacerlas porque de verdad funcionan, son muy buenas y si eres constante y trabajador puedes aprender en 3 meses un idioma de una forma exponencial que no creías posible. Es un sistema muy efectivo, muy útil de estar en contacto con un idioma constantemente y de tener ese acercamiento que quizá hasta hace un tiempo no te conseguíamos tener. Así que de verdad os lo recomiendo, mucho ánimo porque vosotros podéis ser constantes, ser trabajadores y me encantará que me contéis en 3 meses que lo habéis hecho, que lo habéis superado, que habéis aprendido muchísimo. Y bueno, yo creo que estos cambios están bastante guay, yo no sabía que iban a volver a ofrecer la maratón tal y como la ofrecían antes, lo que ahora es el sprint, yo pensaba que lo iban a quitar y yo también estaba recibiendo mensajes de qué va a pasar Andy, qué van a hacer ahora, pero yo no tenía ni idea. Y definitivamente espero que esto os ayude, que todas las personas que estáis preocupadas por el fin de las maratones, pues que estéis un poquito más relajados. Si tenéis cualquier duda, por favor dirigiros a Lingoda porque yo al fin y al cabo no me sé todos los detalles de todos los programas. Yo os cuento los cambios más relevantes para que tengáis una visión de más o menos lo que está pasando porque creo que esto os ayuda muchísimo, desde el primer vídeo que hice con Lingoda os ha ayudado muchísimo y lo sigo haciendo porque veo que os gustan y que me los pedís y que aprendéis un montón. Os deseo todo el ánimo del mundo, vosotros podéis hacerlo obviamente, pero por favor siempre sed constantes y trabajadores porque es la única forma de aprender un idioma. Recordad que las inscripciones para el sprint van a cerrar el 19 de diciembre, a partir de ahí no puede entrar nadie más, así que corred a apuntaros. Así que sin más, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, yo me voy a tomar un té ya porque tengo la garganta que me va a estallar. Por favor dejadme un like, suscribiros a mi canal si aún no estáis suscritos e id a chequear la página de Lingoda donde tenéis toda la información, así que nada, os deseo un buenísimo resto de semana y nos vemos muy pronto con un nuevo vídeo, no os olvidéis. Chao, chao.